Ahora si ya, ahora si, ahora si vamos a ver la nieve, la segunda vez, anyways, so, está nevando mucho, se mira muy bonito, que mal les puedo decir, está resbaloso en las calles, y va a estar nevando hasta las 11 de la noche no más. Y hasta parece que estás en Alaska, hasta parece que estás en Alaska, pero no estás en Alaska, estás en Venezuela, cuando quieran venir a darse una vacacioncita por aquí, a esos que están aburridos del calor, y que les gustaría estar un poquito más fresquecito, pues les recomiendo aquí para que vengan de turistas, y se pueden suscribir a mi canal, y yo puedo ser la guía, les puedo llevar a lugares que ustedes quieran, bueno, que yo también conozca pues, pero, pero les va a gustar aquí, especialmente por el clima tan agradable, a comparación de Texas, y para allá, está muy pero muy caliente, y aquí está muy pero muy frío. Ahorita no está tan frío, estamos a 23 la temperatura, nomás se está nevando, ya cuando se caiga la nieve, va a seguir el frío. Diles este frío, está bueno para ti encarar la artritis. Ay. Este frío está muy bueno para el olor de huesos. ¿Verdad? Sí. Sí. A ver, ¿qué les parece? Y de noche se pone tan bonito, más bonito que de día. Ahora no hemos visto carros en el techo, ¿verdad? No, no. A lo mejor no es tarde. Sí. Está muy feo de la noche. Sí, se va a poner a, se va a poner muy resbalos a las carreteras. Casi como ven por aquí, casi no hay, pues no hay tráfico. Yo creo que somos nosotros los únicos, uno o dos carros vienen o van. Pero si te caes al día y te congelas porque no hay quien te auxilie. Sí, si te caes te congelas porque aquí no hay quien te auxilie. Y de aquí que llega la ambulancia, pues ya te congelaste, ya te entra hipotermia. Pero bueno, así que aquí es que así, es así. ¿Verdad? Ah, sí. Ah, bien. Ah, bien. Sí, pues. Sí, ahí viene un carromero atrás. Uy, chica, está frío esto. Uy, chica, está. Uy, chica, está. Ya saben, no olviden, los invito a que se suscriban a mi canal, que me den un like. Y que puchen la campanita. Y que puchen la campanita. Para que suban más videos. Sí, para subir más videos y díganme de qué videos quieren que suban, yo los subo. Como miran, no hay mucho que ver, pura, pura, pura nieve. Bueno, pues ahí los dejo y hasta pronto.